Tú que me decías que ya yabo no salía, ma Tú que me decías que ya yabo no salía, ma Tiene a bote en la calle con su último detalle y su cinta colorada Ja, 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 y a yabo ya se va Ja, 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 y a yabo ya se va ¡A gozar la ropa! Tú que me decías que ya yabo no salía, ma Tú que me decías que ya yabo no salía, ma Tiene a bote en la calle con su último detalle y su cinta colorada Ja, 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 y a yabo ya se va Ja, 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 y a yabo ya se va Ja, 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 y a yabo ya se va Ja, ja, y a yabo ya se va Ja, 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 y a yabo ya se va Ese negro está bailando con su cinta colorada Ja, 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 y a yabo ya se va Mira la angelita viene, mira la angelita va ¡Ai, eabo! Ja, ja, y a yabo ya se va Y allá voy, ya se va Y allá voy, ya se va Ay, pero mira la angelita viene Mira la angelita, baja Y allá voy, ya se va Ese negro está bailando con su cita colorada ¡Olé! ¡Olé!